Haber explotado un edificio con argentinos en el centro de Buenos Aires en un atentado terrorista que, según nuestro criterio, dio origen al terrorismo internacional. Lo que significa 29 años sin justicia es impunidad. Es que no tener en cuenta que hubo un atentado dos años antes, en 1992, sin resolver lo que ha permitido en 1994 tener otro atentado. Así que nosotros tenemos que tener acuerdos, que es lo que hicimos hoy con el fútbol, para solizarnos y encontrar un camino en común para que todos los sectores, porque no fue un atentado contra la Comunidad Judía, fue un atentado contra todos los argentinos, encontremos el reclamo en común para poder tener justicia. Sí, es importante tener conciencia, obviamente, memoria y justicia. Y este, bueno, es algo que el fútbol se ha puesto a disposición en este caso, como le ha ocurrido con la comunidad. Todos nos tenemos que comprometer, las instituciones, las personas, tenemos que participar y erradicar todas estas situaciones y fundamentalmente buscar justicia.